Bésame, bésame mucha, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucha, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucha, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucha, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. 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 Gracias por ver el video